1989 Recuerdo un día en mi auto y yo Observo acá el rincón donde nosotras pasamos tantos y tantos momentos tan felices Lamentablemente hoy otras soportan nuestras vidas ¡Qué mala suerte! En la oscuridad de aquella esquina Hay dos amantes que se acarician A Tantín se ríen como novios Se ven felices, se ven dichosos Como es así también fuimos nosotros Pero hace tiempo se ha muerto todo Amantes cobardes Nos supimos salvar nuestro amor Lo dejamos morir por temor Nos supimos amantes cobardes Si tuviéramos valor para comenzar aquí y yo otra vez Es increíble de ver Decían que eras una niña y un caminante de mala vida Al principio toda esa historia nos divertía Más poco a poco Más poco a poco venció la intriga Amantes cobardes Amantes cobardes Amantes cobardes Nos supimos salvar nuestro amor Y hubo tanto amor Y hubo tanto amor Tanta esperanza para continuar Amantes cobardes Amantes cobardes Y caminamos dos veredas tan distintas Sin felicidad Amantes cobardes Amantes cobardes Amantes, cobardes ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Le pregunto yo al espejo Amantes, cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar tú y yo otra vez Seríamos felices tú y yo Pues, no pierdo las esperanzas